¿Qué es el cartero? Y hay un momento que dice, un oso panda en el salón se está comiendo el pantalón. Un oso panda en el salón. ¿De dónde salen las ideas? ¿De dónde salen las frases? Ese es un ejemplo que puede salir de cualquier lugar. Cualquier imagen puede dar pie a una idea. La otra idea, antes de empezar, es que todas las imágenes que vais a ver ahora son robadas. Son robadas de YouTube o de Internet y se van a ver bastante mal. De hecho, tienen píxel por todas partes. Yo os quiero presentar al santo píxel. Es un santo que está en Sabadell, de donde yo soy. Que está hecho como una especie de mural, lo más feo que hay en Sabadell, probablemente. Yo lo veía de pequeño y decía, ¿por qué es tan feo este santo? ¿Qué es? O sea, que lo han hecho unos niños de dos años. ¿Por qué no hay con el tiempo? Yo después pasaba, cuando me empecé a aficionar a bajar cosas de YouTube, montarlas con ellas, crear a partir de material robado en el que todo estaba lleno de píxel. Empecé a coger cariño a este señor. O sea, no hemos de tener miedo del píxel, puesto que tampoco hemos de tener miedo a robar. O sea, robemos. Hay una de las cosas que... Hemos hecho un poco bandera, manos de topo. Es que yo puedo estar hablando con vosotros. Vosotros me podéis contar alguna cosa. Y apuntaré eso que me digáis en una libreta y probablemente lo usaremos en una canción. Cuando vamos en el metro, cuando estamos en la pescadería, alguien dice alguna barbaridad, quien ni sabe que es una barbaridad, ni sabe que lo ha dicho, y lo apuntamos. Lo robamos. Por favor, robad. Santo píxel. Qué bonito es. Más de cerca aún tiene más píxel. Es una barbaridad. En el momento que el píxel lo es todo. Pikachu Vision es una cosa que a mí me maravillaba de pequeño. Fue un montón de japoneses que se volvieron locos con Pikachu. Pero loco de verdad. Les entró unos ataques epilépticos y creo que murieron bastantes. Esto también nos va a pasar hoy. Son imágenes que son una auténtica basura. Quiración involuntaria. Qué alegría esto. Es Patrick Schweitz. Todos hemos querido ser él alguna vez. No solo yo. Hay una historia muy buena sobre cómo recibía yo el audiovisual en mi casa. Cuando era niño. Yo iba al videoclub. Y siempre quería coger películas picantes. Yo tenía 13 años. Entonces, cogía películas en las que veía que era historia de amor. Que digo, hostia, quizá hay alguna escena maravillosa en las que se dan un beso. O sea, tampoco tenía que ser rollo porno. Entonces, yo pillé una serie de películas. Como pueden ser... Pues esta, ghost, como podían ser acoso, showgirls, Top Gun. Y entonces, cuando la veía con mis padres en el comedor, mi padre cogía el mando. Cada momento que había una escena erótica y la pasaba hacia adelante. O sea, yo creo... Así es como yo vi un chico bajo. Así es como yo vi showgirls. Así es como yo vi acoso. Parece que ha pasado. Donde mi mur, Dios mío. Cala y Lía. Por favor, papá, vete al baño. Pero mi padre nunca estaba en el baño y siempre tiraba para delante. Esto es importante porque mi padre sin querer transformaba... Mi padre es como un creador. Estas imágenes no son igual como se las imaginó, por ejemplo, el joven aquí en el instinto básico, algo como mi padre me las pasaba para delante. El mensaje es diferente. Estaba totalmente corrompido, ¿no? Esto es muy importante para las... Para las... Para las... De hecho, es una cosa muy interesante. Y yo creo que ustedes, que me vuelvo a ver, unos años después, no me parecen tan bonitas. 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 Él no sabe que está montando cosas. Él no sabe que está remezclando la imagen, ¿no? Esto es importante. También por el tema de copiar. También es importante en el amor, en el sexo, cómo se incluye estas películas. Es como el quiero o no puedo. El personaje que siempre intenta acercarse a la chica que quiere y nunca va a ser capaz porque no tiene las herramientas o no tiene los métodos, ¿no? Mira aquí qué guapo está, ¿eh? Hay una serie muy interesante que se llama Freaks and Geeks. Hay una serie muy interesante que se llama Freaks and Geeks que habla de la adolescencia, cómo se tienen que enfrentar. No la he puesto aquí, pero también tiene mucho que ver con nosotros. Es como enfrentarse al amor y al sexo cuando eres adolescente. Toda esta historia del sexo, mal entendido, ¿no? La lucha del sexo y el amor. Está reflejado en una canción del último disco que se titula Mejor sin pijama y que dice así. Sé que en mi casa las cosas han vuelto inteligentes, ahora me entienden, resuelven crucigramas hasta el microondas, hace mejor que ella no traga sus cenas y son precocinadas. Me espero en la cama, mejor sin el pijama, en cuenta las ganas, no te sientas obligada. Sé que tus brazos dejaron de ser lugar seguro, ahora traen las tormentas y las plagas de hombres casados, borrachos en las ramblas, bailaste la lambada y te quedaste embarazada. Te han visto en Ikea sola media jornada inventando los nombres de tus sofás camas. Solo piensas en mí cuando no tienes con quién dormir. Vamos a celebrar que no nos soportamos más. Solo piensas en mí cuando no tienes con quién dormir. Vamos a celebrar que no nos soportamos más. Eres tan buena en mis sueños siempre que apareces con las instrucciones para aumentar de tamaño en la primera cita. Los rascacielos nos llegan por las rodillas, lo destruiremos todo con tanto cuidado. Será como romper con tu oscuro pasado y habrá mundo suficiente para llevarnos bien. Eso es importante también cómo nos ha afectado el sexo en nuestras personas y en nuestra forma de crear que es Camel Plus y su codificación. No sé si os acordáis la imagen de esos penes penetrando de esa forma con esas líneas. O sea, nosotros no veíamos porno. Nosotros veíamos líneas pero queríamos ver porno pero era como una cosa muy confusa. Esa imagen unos años después esos penes cuando penetraban tampoco eran tan divertidos. era mucho mejor cuando no lo podíamos ver. Es un poco también como intentamos tratar nosotros las letras. No hacerlo explícito sino utilizar la metáfora y utilizar un poco la codificación de Camel Plus. Imagen y idea. Nosotros somos muy fans de ir a sitios de segunda mano ir a los encans por ejemplo o ir a sitios donde las cosas viejas están en montañas así, ¿no? Donde todo el mundo da por perdida. Pues no sé, una vez fuimos a comprar a... Me acuerdo una vez que fui a comprar a los encans y estuve a punto de comprar un bote de Vidal Chasun por la mitad. O sea, no sé por qué lo quería comprar pero estaba allí, ¿no? En fin. Encontré una caja llena de películas Super 8 de gente bueno, les había perdido mudanzas lo que fuera de repente había perdido sus vacaciones sus bodas nosotros proyectamos ese Super 8 y dijimos vamos a hacer canciones a partir de todo este material una vez más material robado un material que no es nuestro vamos a hacer canciones ¿qué nos provocan a nosotros estas imágenes? Hay una canción que se llama El Niño Triste o Carta a los Reyes el primer disco de las Ortopedias Bonitas no sé si la tenéis en mente que habla de un niño triste que está comiendo espinacas el niño triste ya está aquí es este niño de aquí este tipo no es consciente que nos hizo este año he sido bueno intenté solo dormir contigo no pido grandes regalos que si lo estropeo todo no me lo tengas tan en cuenta El Niño Triste ya está aquí sueña que es un hombre de negocios de paraguas sin abrir maldita semana santa maldita primera vez olvidé unos cuantos nombres que me importaron ayer pero no quiero contarte más mentiras pero no quiero contarte más mentiras esta vez pensaré en cuidarte a a a a a cambiaré voy a ser como antes de mujeres por las paredes dicen que les lama los tacones que les bajen los pantalones hay algún médico en la sala maldigo aquella piscina maldigo aquel trampolín maldigo las espinacas que me obligabas a comer pero no quiero contarte más mentiras pero no quiero contarte más mentiras quiero Islandia en tus tetas seguir mordiendo Reykjavik si te sube la miopía no importa yo sigo estando aquí tus pezones siguen aquí no puedes haber cambiado tanto si estáis interesados en esto de encontrar película super 8 sé que es complicado decir cualquier cosa con esta imagen atrás pero si estáis interesados en el tema de encontrar super 8 hemos hecho un proyecto que se llama Lost Memories aprovecho para deciros tenéis mucha información de super 8 mujeres perversas si hay una cosa que está clara en esta forma de hacer canciones es que siempre está la figura de la mujer de hecho hubo una época que nos decían que si odiamos a las mujeres o que demonios os pasa que no habéis follado en vuestra vida era el principio cuando sacamos el ortopedias bonita nosotros no nosotros las amamos a todas ellas incluso las peores de hecho las peores son las mejores para hacer buenas canciones si intentáis hacer una canción a la persona esta imagen me encanta no es por la mujer perdón es por el tipo de atrás ¿qué está pensando? es como es lo que pienso yo es un psicópata ¿no? un psicópata te odio lo que os quiero decir es que si intentáis hacer una canción a la mujer que más odiáis probablemente sea una canción muy bonita porque la odiaréis por algo algo relacionado con el amor o con el corazón así de justo si suena y así de real es otra banda nosotros somos muy adictos a la telebasura yo hace unos meses vivía con Alejandro que es el teclista y estaba todas las mañanas viendo los programas de telebasura y yo a veces también los veía con él y pensaba ¿cómo es posible que existan mujeres que la televisión haya hecho que nosotros detestamos detestemos probablemente nosotros nos cruzamos con 50.000 personas como esta cada día como esta no pero nos cruzamos con muchas chicas así y no las odiamos pero por culpa de la televisión ha hecho que nos resulten odiosas esta es la canción de odio que nosotros hicimos a una chica voy a ser cualquiera de estas cualquiera de estas y siempre nos dicen que es de las canciones de amor más bonitas que hemos hecho dime cuál cuál fue el origen del problema dime cuál fue el origen del problema y el estrellador ha cambiado de lugar el pollo frito que aprende a volar dime cuál cuál fue el origen del problema dime cuál fue el origen del problema y en tu cama se puede dormir esta bruja tú eres malvada tú eres malvada malvada sí tú eres malvada y si te prometí que te compraría a París era mentira mentira y si te prometí que cambiaría por ti era mentira mentira así era mentira dime cuál cuál fue el origen del problema dime cuál cuál fue el origen del problema eres un perdedor si las canciones que escribo van de algo es un poco sobre la idea de de ser un auténtico calzonazo de ser un auténtico pringado de no saber llevar a cabo una relación una vez hablando con Joe Crepúsculo le pregunté hostia Joe tú cómo haces tantas canciones tan rápido y que hablan de cosas tan diferentes cómo lo haces dónde sacas inspiración entonces Joe me dijo algo así como para hacer las letras me pongo en la piel de las otras personas él habla así y es una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo estoy de acuerdo con él al 100% o sea muchas veces lo que hemos de hacer es ponernos en la piel de un personaje por ejemplo lo que es hacer yo que sé una canción sobre Ordangarín por decir a alguien me ha venido el primero en la cabeza pues métete en su cabeza y intenta meterte como si él tuviera una guitarra a ver qué sale nosotros sin saberlo hicimos ese trabajo con una serie de películas que ahora os voy a poner son películas que nos han influenciado directamente para crear personajes la primera de ellas es una película de Aki Kaurismaki que se titula Un hombre sin pasado asutko de Aki Kauri ajattelinkin lähinnä itseäni pelkään pimeää ee ole sopivaa kuljeskella tuntemattomien kanssa mehän olemme työtovereita hyvä on mennään ¿Estás aquí? Aquí. Gracias por suerte. No tengo ni un momento. ¿Estás bien? ¿Qué? 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 Si no hay rosca en el corazón. No sé nada. Se está en el camino. Ainda cuando vean. ¿Varaste el suelo? Estoy mal. No soy un herido. Sí. Increíble. Tápame, cojúamela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta broma no hace gracia a nadie. A nosotros hacía mucha gracia. Jugábamos a imitar a Harvey Keitel. En este momento... Hay Harvey Keitel para rato. Aparecerá, pero... Después piensas que es normal que cantes así, ¿no? No sé. Insisto que todo es subconsciente. ¿Qué? 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 No sé. ¿Qué? No sé. Lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Lo que hay que hacer es que... Entonces, aquí es el vídeo, ¿no? normal, de forma grave. Y entonces llega un momento que la descubren y la traen a casa. Está con toda su familia. Cuando veáis el final, intentad mentalmente hacer una canción. ¿Cómo sería la canción de esta señora? ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es su marido! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es suficiente, Karen! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conocéis esa maravillosa sensación de no saber si reír o llorar? Es lo que, como creador, es lo que deseo transmitir con las canciones de Manos de Topo. Este tío es patético, pero me hace reír. Quien no haya reír con la escena de los idiotas es que es un auténtico desgraciado. Yo soy un auténtico desgraciado. Bueno, porque normalmente los directores de fotografía siempre son como los más folletes, ¿no? Y son los que siempre se llevan a las chicas, ¿no? No sé qué tienen los focos. Es algo como una atracción inexplicable. Es curioso que este tipo es el director de foto. Yo creo que se está riendo de él, de los mismos fotógrafos. Y tiene una mujer que, a la mínima, se escapa a un rincón para follarse a todo Cristo bendito. Y ese tipo, durante toda la película, tiene que ver como su mujer se come pollas muy grandes. Que no son las suyas. ¡Suscríbete a todos! ¿Qué pasa con la película? No, no, hey, I'm talking about some other people. I think what Jack is talking about is minimal, not really natural, but minimal. Okay, fine. I was just saying... I understand. Yeah, because I'm trying to give each picture its own look. Can we talk about this later? Oh, yeah. You got to go somewhere, or...? Yeah, no. I mean... You know, because I was hoping, you know, for the shoot tomorrow, we could send Rocky down and he could pick it up. Kurt. No, hey, gotcha. You got to go somewhere. So, hey, what the fuck? It's only the photography of the film we're talking about. Are you giving me shit, Kurt? No, hey, no way a little bit. My fucking wife has an ass in her cock in the driveway, Kurt. All right? I'm sorry if my thoughts are not on the photography of the film we're shooting tomorrow. Okay? Okay, no big deal. Sorry. All right? Gotcha. I can't stop loving you now. Okay. I'm gonna go. esta película es la Biblia. Esto es Punch Grand Love. Probablemente nosotros empezamos a escribir y a hacer cosas sobre este personaje. Es un personaje que intenta constantemente amar, intenta relacionarse con esa chica de rojo de ahí, pero no lo consigue. Es incapaz. No sabe, no puede. Y en esa escena, después de ir a cenar, me están hablando, no se sabe de lo que hablan, porque empiezan las escenas así directamente, pero el tío, en lugar de quedarse, se va. Y se va, y cuando se está yendo, le llaman por teléfono. La misma chica le llama y le dice me gustaría que volvieras porque tuviera la luz. Y entonces al tipo, ¿qué le pasa? Un poco es lo que nosotros queremos hablar de la necesidad, la necesidad de amar, la necesidad de que te quieran. Nuestra película habla de eso. Al final lo consigue. Puede ser un idiota, puedes no saber hacer las cosas, pero al final le da un beso. Pero bueno, esto es una película. Ninguno de nosotros ha visto con un traje azul. Desde aquí no los veo. No. That was good. Yeah. I'll see you later. Okay. I don't freak out very often. What do you mean? No matter what my sister says, okay? I don't know what you mean. What a freak out. Okay. Ah, good trip. Thank you. ¡Adiós! ¡Adiós! Otra parte de la Biblia. Javines. En esta película, Todd Solons, hay un personaje que es un auténtico pervertido y llama a su vecindario, a las chicas, para masturbarse mientras habla con ellas. ¿Quién ha hecho esto alguna vez, verdad? Lo bueno es que ella está esperando la llamada del chico que conoció la noche anterior y de la que se ha quedado totalmente prendada. Y piensa que es él. Hola. 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 ¿Es... Damien? Yeah. Uh, hi, how you doing? Oh, fine. Trish told me you might be calling. Yeah. Well, I know how weird these things can be, but, you know, I've always had such faith in Trish's judgment. I just thought, why not? You know, it's not like our huge social life. I mean, I do have a social life, it's just not huge. I hear the same hearing. Really? That's so nice to hear. I mean, most people seem so confident. Yeah. Or, you know, they're just real jerks. Yeah. What are you doing? Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm just trying to thaw this steak and it's so hard and I... I'm sorry. No, no. Don't stop. Not because of me. Well, it's just I feel like I'm being so rude. No. No, not at all. Well, thanks. Are you alone? Yeah, I'm alone. Nobody's listening in. Don't worry. I do just like me. What are you wearing? You mean when we go out? Where do you want to go? I mean, I'm pretty easy to please. I hate getting all dressed up. What are you wearing now? Just bare jeans. Why? Are they tight? Not too tight. Actually, they fit pretty good. But why do you want to know... Not the jeans. Underneath. What are you wearing underneath? Check. Underneath. Well, but Damien underneath is just... This isn't Damien, is it? Are you all wet? Is your pussy all wet? I don't know. 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 ¡Suscríbete! 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 O esa sensación que tienes cuando ves algo que de repente te transporta a tu niñez. Unos cromos, en la película son unos cromos que el tipo ve y de repente tiene esa sensación extraña de que ha viajado en el tiempo. Cuando analizas esas postales, tampoco son postales del otro mundo. Son postales normal y corriente. Pero existe un momento en tu vida que ves algo que no sabes por qué te acuerdas. Quizás es el contexto. No sé si os pasa, pero yo me acuerdo de algunas mierdas de cuando era adolescente y digo, ¿por qué? No lo entiendo. Yo tengo arrebatos bastante frecuente. Uno de los arrebatos más potentes es Eurovisión. Yo me acuerdo del contexto. Yo estaba sentado en la tele así, y vi esto. Había Sergio Dalmo. Y la canción ni siquiera es buena. Un peinado que no está bien este peinado. Pero me quedé loco. Años después, de las primeras cosas que hice cuando tuve un grupo de música, fue hacer una versión del Bailar Pegados. El caso es que fue una imagen que tuve en ese momento. Años después la vi. Y me transportó a 1984, creo que era, ¿no? 86. Ni idea. Hay muchas imágenes que me arrebatan, por ejemplo, del mundo de la música. Canciones que no son tan importantes como la imagen a la que van ligada, ¿no? Muchas veces a nosotros me gustan canciones por la puesta en escena. O por cómo era el videoclip. Nosotros siempre hemos dado mucha importancia a los videoclips. Siempre que hacíamos un videoclip, un disco, queríamos sacar el videoclip. Lo hacíamos casi a la vez, ¿no? El audiovisual está muy ligado a nuestras canciones. De hecho, hay mucha gente que dice que es mucho mejor ver los videoclips de manos de topo sin voz. Como que entra mucho mejor. Se me fue la mano con Sergio Dalman. Lo voy a pasar para adelante. Hay una serie de arrebatos. Por ejemplo, este. Bueno, este, yo creo que puede llegar a entender por qué de esto, ¿no? Estas tetas, eres pequeñín y te gustan mucho las tetas. Yo no sé si es por esto que hay tantas tetas en las canciones de manos de topo. El otro día estábamos analizando y dirás, ostras, ¿qué trauma tienes? De hecho, años después, hacemos el videoclip de ciencias exactas y cogemos a una actriz porno de tetas enormes. Creo que gracias a eso solucionamos el trauma. Otro arrebato muy importante es el tipo de suicide. Esta imagen, sí, para poner una puesta en escena. Yo creo que es de los tipos más carismáticos que conozco del historio de la música. Ahora lo estáis viendo sin sonido y os da igual. De hecho, yo creo que tienen tres o cuatro canciones buenas. Pero yo me acuerdo de ver esto y decir, guau. Hay que hacer algo también con la puesta en escena. No solo se trata de hacer canciones bonitas. Sino que hay que tener una teatralidad en todo ello. ¿Conocíais a suicide? Hay otro tipo. De aquí a diez años habrá gente que verá esta imagen y se arrebatará entero. De hecho, quizás haya un grupo de aquí, hermanos, de aquí quince años, hace una versión de la canción que esta persona cantó, el mítico John Cobra, en Eurovisión. ¿Cómo era la canción? Eres tú, solamente tú. De hecho, como decía antes, John Cobra es un ejemplo de... ¿Por qué la democracia no funciona? Si os acordáis, John Cobra fue votado por toda España en un concurso maravilloso que se llama Eurovisión para los semifinalistas. Y todo el mundo votó a este pavo. Es curioso, la democracia. Bonita. Otro día. Otro día porque si hay algo más importante que la democracia, sin duda, es Camilo Sesto. Mi Camilo Sesto es como Sergio Dalma. He puesto horas y horas. Hay una anécdota en casa de mi tía. Estaba obsesionada con Camilo Sesto. Tenía Camilo Sesto a todas horas. Lo tenía todo. Las cintas, la gasolinera, lo tenía todo. Y estaba como enamorada y lo vi en la tele. Solo quería que a Camilo Sesto en la tele. Y llegó un día que mi tía se enfadó mucho y cogió esa tele y la tiró contra el suelo cuando se ve a Camilo Sesto. O sea, se acabó. Aquí teníamos la tele para ver películas del oeste y no teníamos la tele para ver a Camilo Sesto todo el puto día. Y yo me acuerdo de esta anécdota. Y quizás ahora me gusta tanto, quizás por eso me gusta tanto ahora Camilo Sesto. Si algún día me veis en un karaoke, seguro que canto esta canción. Dadme un gin tonic de más. Yo tenía fe cuando comencé y ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y ¿qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su prudio. ¿Quién no puede? Yo quiero en tu huevo, Señor. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Mi Dios. ¿Quién no? Yo quiero en tu huevo, mi Dios. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Señor. Si he de morir, dime si es por qué. Debe ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Muéstrame el motivo. Dame un poco de tu luz. Di que no es inútil. Tu deseo hoy moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Señor, yo quiero ver, yo quiero ver, Señor. Dios, yo no empecé. Fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura, clava, toma, rompe, mata, pero pronto, hazlo pronto porque yo me voy a arrepentir. ¡Ahí está! ¡Ahí lo hacía! Hemos intentado enviar todos los discos a Camilo y creo que nunca he escuchado a ninguno. De todas formas, estés donde estés, perdón por destrozar esta canción. Y ya vamos acabando. Os he dicho que había puesto Camilo sin parar, ¿verdad? Pues ya, como veis, en la barra de tiempo ya esto llega a su fin. Esta frase es de una de las películas que yo vi de pequeño y tenía una sensación de libertad toda la película. En su lenguaje audiovisual tenía como algo muy extraño que me hacía ver que no era igual que en las películas que veía de Chuck Norris o cosas de estas. O de Acorralado que me gustaba mucho. Tenía algo muy extraño. Es como una especie de canto al hacer lo que te dé la santísima gana. Y yo me voy a permitir el lujo de esto, de aconsejaros un poco. Cuando yo canté de esta forma, como Harvey Keitel, y la gente decía, eres un idiota, ¿qué haces? Hubiese dejado de cantar, quizás no hubiese hecho canciones y no hubiese conseguido expresarme de la forma que al final he conseguido. Esta es una de mis consejos. Haced lo que os dé la gana, lo que os haga de las tripas, como hizo Jean-Luc Godard con su al final de la escapada. Y después la otra es la que ya os he dicho que copiéis. Copiéis todo lo que podáis y lo paséis por vuestro filtro. Y nada más. Os dejo con la escena esta. Copiéis todo lo que podáis y lo que podáis y lo que podáis. Copiéis todo lo que podáis y lo que podáis y lo que podáis y lo que podáis. Si no les aimez la mer, si no les aimez la montaña, si no les aimez la vida, allez a vos faire foot. Eso es todo, si nos gusta el mar, si nos gusta la montaña, si nos gusta la ciudad. si no les gusta lo que hacéis que les den morfilla buenas noches mi amor si tenéis alguna pregunta o algo queréis preguntarme alguna cosa si alguna vez me he masturbado oís lo de la postal oís lo de la postal